La artista charaleña Juliana Peña Pico, estudiante de la Escuela de Emprendimientos, Artes y Oficios del Instituto de Cultura y Turismo de San Gil, obtuvo el primer puesto en el Festival de Música Andina Fabio Alberto Ramírez. Después de su exitoso desempeño en el Mono Núñez, hoy Juliana le entrega otro reconocimiento a su región. Bueno, yo estuve participando en el Festival de Alberto Ramírez, que se hace en manicales, pero este año se hizo virtual, entonces yo decidí participar. Todas las personas, jóvenes adultos tenían un talento impresionante y pues cada quien tocaba un ritmo, yo decidí tocar pasillos y bambucos y ya en la final toqué un bambuco que se llama Madera y Tierra, que era en homenaje a Fabio Alberto Ramírez. El reto en el año 2020 es la virtualidad, ya que los concursos no han sido presenciales. Juliana aprovechó esta situación para ajustar muy bien su repertorio y así lograr el reconocimiento que hoy nos presenta. Pues a mí me parece una experiencia muy linda, no lo he visto ahí antes. Igualmente, pues me da muchos nervios, digamos, y si sigo a cometer algún error, no puedo volver a repetir el tema, claro que toca muchos ensayos. Esta joven artista enamorada del TIP le pone su confianza y motivación en el respaldo de su familia y en compañía del docente Diego Otero continúa su proceso formativo. Nos adelantó que ya se inscribió en otro concurso, en el que también espera obtener grandes resultados. Yo toco el instrumento desde mis 9 años, actualmente tengo 16 años. Y soy solista, bueno, actualmente me acompaña mi profesor Diego Otero, que siempre es el que está en mis presentaciones. Lo que me motiva es mi familia y mi profesor, que cada día me recuerdan lo maravilloso que es este instrumento. Siento que si yo llego a perder la motivación, ellos siempre van a estar ahí para recordarme que adquirimos experiencia, debo mejorar cada día. Entonces es algo muy bonito, inscribirme en el concurso que así que tenga más. Y pues por ahora llevo estos concursos en el año. Felicitaciones a esta artista charaleña que continúa su proceso formativo, que ya empieza a brindarle grandes reconocimientos.